Aunque no estés en moda No importa que me vean contigo Aunque no me envían de ti No importa que me vean contigo Voy persiguiendo un saldo hacia mi mar Y me estoy moviendo lento No puedo abrir los ojos Siento que no siento Duermen debajo de la cama Escondido de la gente Después de años te amanece Y caminas la mañana Me asombro dentro de mí Que no se vuelva a repetir Me mata el recuerdo Tu historia mexicana X Aunque me cague ese palo Jamás voy a hablar mal de ti Aunque no me comprendas No importa que me vean contigo Apenas me ves caminar Y le hago volver No encuentro las palabras No encuentro las miradas No me mires para abajo Si no es para levantarme Me hiciste mirar Y quisiste entrepillarme Aunque ya han pasado los años Tu mamá bien se mantiene Habla bien y por mal de tu papá Se pude y conviene Historia mexicana X ¡Gracias por ver el video!